El Festival Equinoxio se hizo por primera vez en 1994. Un grupo de estudiantes del que yo hacía parte nos inventamos este festival con la idea de promocionar nuestros trabajos, de que no se quedaran como simples ejercicios académicos y en general promover el corto universitario. Se realizó durante varios años, se realizaron 13 versiones, se dejó de realizar unos cuantos años, pero hace tres años se revivió, la escuela tuvo el interés de revivirlo y pues este año es muy especial porque regresó a los estudiantes, 100% la organización del festival este año fue de los estudiantes, cosa que hace muy feliz a la Escuela de Cine y Televisión. Este tipo de eventos ayuda a que la producción universitaria sea mucho mayor y pues además como estamos en la búsqueda de que la gente en serie empiece a innovar en el lenguaje audiovisual y que el cine en Colombia empiece a tener una industria como la tienen muchos otros países latinoamericanos y que aquí todavía no lo hemos podido lograr. Por eso es un festival de estudiantes para estudiantes porque buscamos justamente que se suelten un poco y como que saquen ese trabajo como siempre hemos dicho que tenían debajo de la cama guardado y empolvado y que vengan y lo exhiben acá en el equinoccio que todos lo queremos ver. Mi expectativa obviamente es que el festival se siga realizando, que no muera, que siga quedando en manos de los estudiantes y pues que la producción audiovisual siga aumentando a este ritmo vertiginoso en el que estamos. ¡Gracias!